En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven dulce huésped del alma. Ven e ilumina este encuentro con Jesús. Ven y llena de tu presencia esta oración a nuestro Padre Dios. Ven, Creador, ven Espíritu amoroso. Ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste, poderoso Dios. Tú, que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, peregne fuente de vida eterna, caridad ferviente, fuego sagrado, espiritual unción que transforma, que libera, que restaura. Oh amor del Padre y del Hijo, tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú, Espíritu de bondad, tú eres el dedo de su diestra mano. Tú nos dictas palabras y razones. Ven, ven e ilumina este encuentro con Dios. Ven, ven y llena estos corazones con la fuerza ardiente de tu amor. Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros esa llama de la fe que se apaga con los golpes del camino. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Dale a nuestro corazón la paz que clama. Dale, Espíritu Santo, a nuestra vida de ese amor del que estamos sedientos. Dios, haznos vencer en las pruebas. Ayúdanos a triunfar en el nombre de Cristo y ser con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo es derribado. Hoy a ti clamamos para gozarnos de esa paz que tu sola presencia hace posible en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y guía nuestros pasos en este sendero terrenal, en este destierro temporal. Y ayúdanos, ayúdanos a vencer tentaciones. Ven, Espíritu Santo, y haz que nuestras conversaciones con Dios sean más frecuentes. Por ti, al eterno Padre conocemos y al Hijo soberano omnipotente. Ven, Espíritu Santo, con viva fe y amor siempre inúndanos. Ven, Espíritu de bondad, y que en nosotros esta presencia viva de tu amor renueve nuestro amor, renueve nuestras esperanzas. Ven, Espíritu de bondad, y que grandes milagros ocurren en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oh Dios altísimo Padre, tú que nos escuchas, tú que eres bueno, porque sólo tú eres bueno, oh Dios eterno. Espíritu Santo, enos aquí postrados ante tu majestad, divino Señor. Ante ti presentamos nuestra miseria, esa miseria del corazón que hiere, y que sumerge en espesas tinieblas. Ante ti nos presentamos, oh Dios arrepentido, por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestro desamor. Dame fuerzas, oh Dios altísimo, para levantarme de las caídas. Dame fuerza, oh Dios altísimo, inunda mi vida de alegrías. Hoy quiero dejarte mis pesares, hoy quiero dejarte, Señor, mi pecado. Hoy me arrepiento, Señor, de tanto mal. Hoy me arrepiento, Señor, de mi desobediencia. Dame fuerzas, oh Dios, porque tu amor es grande, porque sólo tú, Dios eterno, das a quien no se merece. Permite que mi amor dé frutos útiles. Permite, Señor, que jamás reniegue de mi pobreza, que jamás reniegue de mis pruebas. Y si llegare a serlo, ten compasión de mí. Cuando caigo, mi Dios, ten piedad. Tú también caíste, Cristo, y te levantaste no una, sino tres veces. Dame fuerzas para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez. Dame, Señor, fuerzas para poder agradarte, para vivir enamorado a tu voluntad. Yo, mi Señor, acepto tu voluntad. Y en medio de la prueba, clamo de tu misericordia. Yo te bendigo por lo que hoy me has negado, Señor, y te doy gracias por todo lo que has apartado de mí. Lo que hoy no fue, si es tu voluntad, entonces ha de ser mañana, o quizás tú tendrás algo mejor para mí. Ayúdame a comprenderlo, Señor. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a renunciar a mis caprichos y a mis vanos deseos. Bendito seas siempre, Señor, porque contigo no hay fracaso, porque tú bastas para ser feliz. Amado Señor, a ti elevo mis brazos, Señor, a ti elevo mi mirada, suplicante. Te adoro, Señor. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Clamo, Señor, tu protección. Líbranos de esos lobos malvados que vienen a destrozar tu viña. Líbranos, oh Dios, de aquellos mercenarios del Evangelio. Oh Dios, úngenos con la fuerza de tu amor y con tu poder. Restáuranos, libéranos, purificanos, sánanos, Señor, y transfórmanos. Dios, yo te reconozco, amado Jesús, como el Hijo de Dios, y sé que ahora estás aquí en medio de nosotros según tu promesa. Dios de amor. Dios de esperanza, fuente de vida, caridad insondable, misericordia infinita. Confesamos, Señor, que tu santo espíritu anima la vida de nuestras comunidades y de la iglesia. Creo, Señor, que tú haces posible lo que para los hombres parece imposible. Y das luz en medio de la oscuridad y abre las puertas cuando todas se nos han cerrado. Tú, oh Dios eterno, tú que diste la vida por amor. Tú, Jesús, que te entregaste a una cruz por nuestra libertad, por devolvernos la esperanza de una vida nueva y eterna. En ti, mi Dios, nos refugiamos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por un día más de vida. Gracias te doy por este tiempo contigo. Gracias por este regalo de la oración que nos permite, Señor, sentirte tan cerca de nosotros. Y nos recibes al instante en que nosotros estamos dispuestos a postrarnos ante ti, oh Dios. Hoy, quiero darte gracias por el aire que respiro. Quiero darte gracias, Señor, por la paz que tú me das aún en medio de la tempestad. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades no me abandonas. Y porque tú restauras mis fuerzas perdidas. Porque tú, cuando estoy cansado, vienes en mi auxilio. Gracias te doy por estar siempre a mi lado. Porque eres mi guía y eres mi escudo protector. Os ruego, amado Dios, tu salvación. Que tu misericordia, Señor, nos ayude a alcanzar un día esa gloria eterna prometida por Jesús. Bendito Padre eterno. Gracias te doy por la fuerza que me das. Gracias te doy porque me permites aquí, a pesar de la adversidad y del dolor, estar postrado en tu nombre. Porque eres tú el que me sostiene. Gracias por permitirme llevar mis tareas a feliz término. Por iluminar mi camino cada día. Dirige mis pasos, Señor. Y no permitas que tropiece en piedra. Porque a tu lado quiero caminar de hoy en lo adelante. Padre, oh Dios eterno, tú que nos has dado vida, yo te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, te agradezco por las gracias que a diario derrama sobre nosotros. gracias por esa manera tan especial de amarnos y de perdonarnos. Porque tu perdón es infinito, Señor. porque tu misericordia es más grande que todas nuestras miserias. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, y yo te doy gracias por permitirme tener una familia. y te doy gracias por los hijos, por los padres, por los amigos, por la familia. Bendito Dios del universo, omnipotente, Señor, tú eres mi Dios, y tú me das fuerza. Tú me has creado, y con un soplo de tu aliento me has dado vida. hoy, ante ti postrado, mi Dios, te reconozco como mi Señor, y me entregó a ti confiadamente, Jesús. Gracias, Dios, por todo cuanto me has dado. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo hablar. Gracias porque puedo respirar, Señor. Gracias porque puedo sentir. Gracias porque puedo caminar. Gracias, mi Dios, por todas las cosas que nunca te he dado. Gracias. Y gracias, mi Dios, por todos mis hermanos que no te dan gracia. Por aquellos que no han sabido ser agradecidos. Y por las veces en que yo, Señor, he sido indiferente ante tu bondad y ante tu amor. Hoy, aquí, mi Dios, postrado ante tu grandeza de Dios y Señor, ruego tu dirección, tu protección, tu bendición, amado Dios, para que en familia podamos vivir juntos, en salud y en bienestar. a ti clamo, mi Dios, para que bendigas mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. y tú que todo lo ves y todo lo sabes, si convienen y son para tu gloria, me ayudes a alcanzarlo, Señor. Yo te doy gracias por un día más. Yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de que hoy fue un día en el que pude hacer tantas cosas, tú bien sabes que aún tengo tantas pendientes por hacer, y me refugio en ti porque confío en que eres tú quien me da la fuerza, quien me da la sabiduría, quien me da la paciencia, para alcanzar, Señor, lo que más conviene. Mi Dios y mi Señor, en ti depositaré siempre mi fe, como bien sé y como nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Eres mi gran pastor, mi buen pastor, y sin ti estaría perdido, porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. En esta noche sé que estás aquí Jesús a mi lado y que nuestro Padre nos escucha y que nos va a conceder lo que más conviene, porque es tu promesa y te pedimos paz, te pedimos perdón, suplicamos misericordia, Señor. Te presento a mi familia, te presento los sueños de mis hijos y de mis amigos, te presento las necesidades de mis seres queridos, de mis amigos, te presento a mis hermanos que hoy alrededor del mundo están clamando, Señor, que están agradeciendo, que están bendiciendo tu santo nombre, que te están alabando, oh Dios eterno y glorioso, como Dios y Señor. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen a ella pensamientos de maldad. de esta manera, nunca, mi Dios, dudar de tu presencia, de tu omnipotencia, porque tú eres mi única fuente de paz, que me mantiene a salvo y lleno de esperanzas, y yo te doy gracias, mi Dios. Hoy un día más llega a su fin, oh Dios, y mañana será un nuevo día. Te pido, oh Señor mío, que la noche de hoy, tu serenidad sea mi principal fuente de vida, que tu serenidad, llene mi vida de esa confianza, para saber que no estoy solo, y para saber, que a pesar de lo difícil de la prueba, tú estás conmigo, ayúdame mi Dios a no temer, ayúdame mi Dios a calmar esta ansiedad y esta angustia, ayúdame a calmar mi duda, a ti ruego, oh Dios poderoso Señor, que mi hogar esté protegido, por tu divinidad, por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito Dios expulse lejos, a todos los malvados, que acechan mi paz, mi vida y mi felicidad, líbrame Dios de toda amenaza perversa, que se oculte entre las sombras, o que se divide entre la claridad, que desaparezca por completo todo hombre malvado, y todo perverso en tu nombre Señor Jesús, que toda mala voluntad, que todo mal pensamiento y mal deseo de quienes me rodean, sean desvanecidos con un soplo de tu aliento, por la fuerza de tu amor, por tu poder de Dios y Señor, soberano Rey del Universo, nadie como tú mi Señor. bendito Señor eterno, te ruego para que mantengas vivo mi espíritu, lleno de esperanzas, de esa fuerza viva y ardiente de tu amor, te ruego para que brindes energía y vitalidad a mi cuerpo, para que restaures mis fuerzas, te ruego para que sanes Señor, para que liberes, para que purifiques, para que penetres mi mente, mi alma, mi cuerpo y todo lo que soy, mis pensamientos, mi lengua y mis deseos, estén bajo tu divina voluntad y protección, y regálame oh Dios altísimo motivación para vivir, regálame alegría para que como cristiano pueda vivir feliz y agradecido de saber que a pesar de todas las pruebas y de todos los difíciles caminos, tú vas conmigo y que el último día de mis días, tú vas a estar a mi lado para tomarme de la mano y llevarme ante tu divina presencia oh Dios altísimo, Señor mírame, mírame tú me conoces mi Dios, hoy he abierto mi corazón ante ti, y sabes mi arrepentimiento, bien sabes que he pedido perdón a mis hermanos y a ti, y por tu gracia y por tu amor he podido perdonar a todos los que me han ofendido, he podido abrazar, tú has llenado mi vida de amor oh Dios altísimo y me das las fuerzas y la alegría para seguir, en esta noche Señor en tus brazos quiero reposar, a mi lado quiero tenerte, todas mis angustias reposan sobre tu altar, y estoy de acuerdo Señor en este deseo inmenso de soñar contigo, con la paz que sólo tú me puedes dar, te doy gracias por prestar atención a mi Señor en este momento de oración, porque me escuchas oh Dios, porque sé que estás tomando nota de mis necesidades, porque estás viendo un corazón arrepentido Jesús, nuestro Padre, no desprecia una oración hecha con amor, no desprecia un corazón verdaderamente arrepentido, a ti oh Padre en el nombre del Salvador Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, elevamos a ti esta plegaria Padre bendito, tú que ves mi corazón míralo, tú que sabes lo que necesito plena me de esa gran necesidad, sacia Señor esa gran necesidad, tú que sabes lo que me sobra, apártalo de mi camino, tú que sabes lo que me enferma, expúlsalo de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma, Padre amado yo te doy gracias, porque eres mi Dios, porque te reconozco como el único Padre creador, Señor del universo y Señor nuestro, gracias porque sé Padre que aquí está Jesús a mi lado y que tú me estás escuchando, yo te ruego perdona mis pecados y mi ingratitud y perdona también a mis hermanos que hoy se arrepienten, gracias te doy porque me permites creer cuando hay tantos Señor que no han tenido la dicha de conocerte, y te doy gracias porque puedo confiar en ti cuando hay tantos que te conocen y dudan, Señor de tu grandeza y de tu poder, perdóname cuando me alejo de ti, y gracias cuando me sujetas de la mano para que retome el camino, perdóname cuando te ofendo con mi duda, cuando te ofendo con mi indiferencia, cuando te ofendo Señor por todo el tiempo que paso sin encontrarme contigo en la oración, oh Padre celestial, quiero darte gracias por este día, y antes de ir a dormir te pido a mi Dios, protejas mi casa, mi familia, mi cuerpo, mi alma, la de mis seres amados, te ruego Dios concédeme un sueño reparador, un sueño en paz y placentero, que me permita renovar mis fuerzas, así como también renovar un espíritu íntegro en mi proceder, en mi hablar, en mi pensar, oh Padre Santo a ti levanto mis ojos, escucha oh Dios mi clamor, mi alma te alaba, oh Dios, te ruego bendito Señor, envíe a tus ángeles, para que nos den su compañía y protección, irradiando su luz entre las tinieblas de la noche, así lo creo y así lo declaro, porque tú eres mi Dios, tú eres mi amparo, mi roca, mi salvación, mi fuente viva, eres tú ese manantial, que calma mi sed Señor, creo en ti Padre, confío en ti, y en paz quiero descansar, no sin antes, oh Dios bendito, pedirte que la noche de hoy, tu presencia, me guíe, y ponga en mí los pensamientos, que debo tener para el día de mañana, y que ponga sabiduría para tomar las mejores decisiones, paciencia para enfrentar a mis hermanos y a mi familia, serenidad para responder con amor como lo hacía Jesús, antes de cerrar mis ojos Señor, yo quiero darte gracias, porque me has permitido vivir este día, y especialmente, porque me has permitido estar aquí ante tu presencia, gloria a ti oh Padre Dios eterno Señor, gloria a tu Hijo Jesús nuestro Salvador, y gloria a Dios Espíritu Santo, que nos acompaña en cada instante, oh Dios, Padre, yo acepto tu voluntad, y te pido fuerzas, para saber lidiar con los momentos difíciles, dame sabiduría para, cambiar las cosas que puedo cambiar, y dame paz, y resignación para aceptar aquellas que no puedo, y esas, te las entrego a ti mi Dios, para que sea como quieres tú, gracias una vez más Señor, porque a pesar de mi pecado, me sigues amando, y porque a pesar, de mi constancia en pecar, me sigues perdonando, yo quiero ser transformado Dios, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos, pero no he podido por mí mismo, oh Dios, yo quiero amar, yo quiero recuperar la familia, yo quiero Señor, educar a mis hijos, aparta de mí la vanidad, la prepotencia, el amor al dinero, oh Dios, altísimo, libérame de todas las perversidades del diablo, que me están llevando por caminos oscuros, que me están apartando de mis seres amados, y que me están alejando de ti, y de esa promesa de una vida nueva, arrastrado por mi pecado, y por mi deseo de la carne, arrastrado por mi vanidad, oh Dios, pero aquí estoy de rodillas, ante tu santo nombre, para que en mí obres grandemente, en este instante, e ilumines las tinieblas, que confunden mi mente, para que ilumines las tinieblas, que me quieren ocultar el camino correcto, gracias por este día que nos regalas, en tus manos yo coloco todos los días que vienen por delante, danos tu protección, gracias Señor, gracias Señor, porque sé que mañana amanecerá, y te ruego me permitas ver de nuevo el sol, me permitas nuevamente Señor, poder postrarme ante ti, yo te quiero pedir, por todos mis hermanos, que hoy están ante ti también, como yo postrados aquí, oh Dios, escucha su corazón, atiende su clamor, dale paz, a esos corazones angustiados, dale sabiduría, para tomar sabias decisiones, prudencia mi Dios, para no ofender, ni siquiera con nuestra mirada, para que de nuestra boca, no manen palabras hirientes, para que nunca una palabra ofensiva o imprudente, salga de nuestros labios, para que sepamos amar, como nosotros esperamos ser amados, hoy te ruego mi Señor, por todos aquellos, que viven la vida sin conocerte, hoy te ruego, por todos aquellos, que confundidos por el demonio, se apartan del amor, de la familia, por todos aquellos, pido perdón Señor, que hoy, se han dedicado a robar, y a estafar, a mentir, a calumniar, hoy te pido mi Dios, por todos aquellos hermanos, que traicionan a sus esposas, y a sus seres queridos, porque solo tú, tienes el poder, para cambiarlo todo, en un instante, porque creo mi Dios, que para ti, no hay imposibles, y te pido hoy, por los que lloran, te pido hoy, por los que sienten, el corazón destrozado, producto de la traición, por todos aquellos, que arrastrados por el adulterio, abandonan sus hogares, y a sus hijos, Dios, no permitas, que el demonio, siga destruyendo tu obra, a ti clamo Padre, y en el nombre de Jesús, por los clavos, que traspasaron, el divino cuerpo, de tu hijo, nuestro Señor, nos mires con compasión, nos devuelvas la paz, nos permitas creer, y confiar en ti, ayúdanos a ser liberados, de las fuerzas perversas, aparta, oh Dios, de nosotros, todos aquellos, hombres que se dedican, a hacer negocios, con los demonios, líbranos de las garras, de Satanás, en su empeño, en hacernos caer, Padre, porque sé que tú, tienes todo el poder, porque sé que Satanás, y sus demonios, te conocen, te tienen temor, y te obedecen, en el nombre de Cristo, y por su sangre preciosa, por la manera, como aceptó, hacer tu voluntad, por amor, libéranos Dios, de la perversidad, del diablo, y arrójalos, con tu divino poder, al infierno, donde nunca más, puedan acecharnos, para que podamos amarte, adorarte, glorificarte, y bendecirte, como tú lo esperas, como sólo tú mereces Señor, porque eres tú, quien nos ha creado, eres tú, quien me ha dado la vida, y eres tú, quien me ha regalado, una promesa, de poder seguir viviendo, después de la muerte, de la carne, allá a tu lado, donde vives tú, en ese reino maravilloso, de los cielos, como nuestro Señor Jesús, lo prometió, según tu voluntad, Padre bendito, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, hoy y siempre, Señor, inunda mi vida, con tu amor, dame el pan, de cada día Jesús, y dame la compasión, para poder ayudar, a otros, para compartir, con los que no tienen, para visitar, al enfermo, para dar posada, a aquel que no tiene, un lugar donde refugiarse, ayúdame, a calmar la sed, del sediento, ayúdame, a ser compasivo, con el hermano, que está en la cárcel, oh Dios, Señor bueno, gracias, gracias, porque tú me das fuerzas, gracias, porque tú renuevas, Señor, mi vida, y porque, pones en mí, esa esperanza, que había perdido, hoy, creo en ti Jesús, y te ruego, no permitas, que nada, ni nadie, me aparte, de este camino, de la fe, y Dios, yo te doy gracias, y antes de dormir, ven y abrázame, ven Señor, y consiénteme, como a tu hijo predilecto, porque todos, somos predilectos, para ti, porque tu amor, por nosotros, ni siquiera, somos capaces, de comprenderlo, Señor, para mí, y para mis hermanos, para todo este pueblo, postrado ante ti, danos el pan, de cada día, sobre todo, danos, la alegría necesaria, para poder vivir, en paz y felices, danos la esperanza, para no llenarnos, de temor, en los momentos, de dificultad, danos la fe, para saber, que nunca nos abandonarás, y dale a nuestro corazón, toda la paz, y la serenidad, que necesitamos, bendito Señor, para afrontar, los momentos difíciles, de la vida, y la sabiduría, para hacerte fiel, hoy y siempre, a ti, clamamos, tu bendición Señor, y gracias, por ese amor tan grande, que nosotros, tu amor, tu gracia, y tu bendición, recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.